Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tozunillo, estamos aquí en otro vídeo con esta espectacular G4 que dentro de muy poquito podemos ver el análisis. Y nada, el vídeo de hoy es para ver la mejor configuración posible del televisor así que vamos a hacerlo como siempre de la forma más sencilla que es utilizando las apps de la propia tele. De acuerdo, como digo, para que nadie se pierda, porque si conectáis un dispositivo externo depende de la configuración del dispositivo externo podéis tener más configurado el rango HDMI, podéis tener una mala implementación del códec que usa Dolby Vision, cualquier cosa. Vamos a utilizar las apps de la tele, ¿vale? Y luego os explicaré que para el resto de dispositivos externos los ajustes son los mismos pero para que nadie se pierda, vamos a utilizarlo aquí. Lo primero, vamos a utilizar YouTube con la app interna. Lo remarco porque mucha gente seguirá sin hacerme caso. Para configurar SDR y HDR, ¿de acuerdo? Bueno, lo más fácil es empezar por SDR. Como digo, SDR es todo aquello que no es HDR o Dolby Vision. Fijaos qué sencillo. Todo lo que nos salte el carterito de HDR o Dolby Vision, porque esa tele siempre nos lo avisa, con lo cual no hay pérdida, será SDR. ¿Cómo vamos a configurarlo con YouTube? Pues nos vamos al canal de AVPassion, lo buscáis en YouTube, AVPassion. Y vamos cualquier vídeo, porque cualquiera de los vídeos que tenemos subidos son todos en SDR, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, este el resumen de la IFA de 2024 y lo voy a pausar para evitar que esté todo el tiempo en movimiento. Y nada, ¿qué tenemos que hacer? Primero, botón de configuración. Tenéis el panel nuevo de este año que podéis cambiar de forma rápida entre varios ajustes, pero nosotros vamos a utilizar siempre este botón que nos da acceso a toda la configuración, básicamente. Le damos y lo primero que tenemos que hacer siempre es el modo de imagen ponerlo en Filmmaker Mode, que es el que mejor viene ajustado de fábrica, ¿de acuerdo? Lo segundo siempre es comprobar, dándole la general, yendo a servicio AI, que tengamos todo esto desactivado, a excepción del sonido de AI y Pro. Esto voy a pararme a explicarlo aquí brevemente porque se va a aplicar para todos los formatos y es que si lo activáis funciona bastante mejor que sin ella, ¿vale? Es la única cosa que os recomiendo activar dentro del AI y Pro. Y recomendaciones de AI y Pro también os recomendaré que quitéis las dos para aligerar un poquito el sistema operativo. Otro error muy común es, en general también, en cuidado OLED, tener activado esto. El modo confort, el teatro, el cuidado infantil. Estos son modos preestablecidos con configuraciones que están fuera de la norma, con lo cual apagado siempre, ¿de acuerdo? Y dentro del cuidado del panel OLED, también os recomiendo que dejéis ajustar brillo de logotipos en bajo, porque simplemente cambia el tiempo que tarda en actuar. Si lo dejamos en alto, se puede hacer un pequeño lío. Recomendaciones de cuidado yo lo quitaría y luego movimiento de pantalla lo podéis activar o no, porque esto nos mueve una fila de píxeles que prácticamente no se va a notar, con lo cual, como queráis. Por último, también dentro de general, todo esto se aplica una sola vez y ya se queda guardado para todos los modos de imagen. Sería irnos dentro de general, ahorro de energía, ultra importante dejar el paso de ahorro de energía en apagado. No lo pongáis en automático, ni en mínimo, ni nada. Si os parece que la tele brilla mucho, se puede ajustar desde el control del brillo. Pero nunca utilicéis un control automático del brillo, que es esto, porque nos va a destrozar la imagen. ¿Vale? Con esto en mente nos volvemos a nuestro panel de imagen, que está aquí. Como decíamos, modo de imagen filmmaker. Nos vamos a configuración avanzada y empezamos. Esta tele brilla mucho. En mi caso tengo la G4. Esta configuración sirve para toda la gama 2024 de LG OLED. Yo recomendaría dejar el brillo del Pixel OLED quizá un poquito más bajo, ¿vale? Para entornos semi-iluminados, por ejemplo, dejadlo en 65, está más que bien. Si tenéis un entorno muy iluminado, podéis subir a 80. Y si es muy oscuro, podéis bajar, por ejemplo, a 40. Porque en el CDR, el rango lo podemos manejar nosotros, por así decirlo. Contraste, no lo paséis de 85 nunca, jamás. Sé que hay gente que tiene guías por ahí que os va a decir. Es que le ponemos a 99 y le damos brillo. Error, error. Y es tan fácil como que es una cosa de si es así o no es así. No es una opinión. Tras varias comprobaciones con herramientas profesionales, se ha demostrado que a partir de 85 el televisor entra en clipping. Es decir, comienza a quemar el blanco. A costa de aumentar ligeramente el brillo. Pero es que además el brillo hemos regulado aquí. Si queréis más brillo, podéis subirte de aquí. Pero si subís el contraste, no vamos a quemar los blancos. Y además también empieza a clipear, empieza a quemar. Algún que otro color como el rojo. Muy importante dejarlo en 85. Lo mismo le pasa al nivel negro. Por muchas cosas que leáis por ahí, que leo auténticas burradas de pseudo profesionales. Si empezáis a regular el nivel de negro desde aquí, y dices, es que así veo el negro más puro. Ya, estáis comiéndoos todo el detalle del vídeo. Todo el detalle del rango de 0 hasta el 10-15% de negro, os lo vais a quemar, os lo vais a comer con este control. Además, las leds son muy puñeteras, con lo cual nunca toquéis el nivel negro, aunque ligeramente aplaste detalle en sombra o ligeramente muestre más del que toca, porque vais a mandar al traste toda la zona de detalle en sombra. Solo, por desgracia, aunque parezca que no es así, solo se puede arreglar 100% una configuración profesional con sonda, dado que este modelo acepta correcciones a través de LUT. Así que no lo toquéis, hacedme caso. Todo esto me estoy parando mucho, pero luego veréis que es más rápido, porque no voy a volver a explicar lo mismo. Esto ha pagado, lo único que hacéis quemarnos los blancos aplastando a los negros, es como una mezcla entre estas dos cosas mal ajustada. El brillo máximo en apagado, si queréis más brillo, fijaos que esta tele podéis quemar a las retinas si queréis. Por eso os digo que no tiene sentido subir el contraste, ¿vale? ¿Queréis más brillo? Podéis poner el brillo máximo en medio y el brillo de pixel OLED en 80, por ejemplo, si queréis, ¿vale? Y la Gamma BT1886, que es una 2.4, que es la que se utiliza en la industria del cine para los televisores OLED. Color. Aquí no hay que tocar nada. Profundidad en 50, tinta en 0, rango de color lo dejáis en automático para que cambie entre los diferentes rangos. Ajustes apagado, porque esto es para calibración con sonda de el CMS, y el balance de blancos, lo mismo, esto es para calibración con sonda, para ajustar el balance de blancos, que nunca jamás se debe copiar de otro panel G4, en este caso. Porque cada panel, aunque sea el mismo modelo, es completamente diferente al anterior, y lo único que vais a hacer es alterar el balance de vuestro televisor. Solo se puede ajustar si tenéis una sonda profesional. Y en claridad, aquí, es verdad que el control neutro sería 0, pero a partir del 10, digamos que hasta el 10 no hace daño, sino que aumenta muy ligeramente la sensación de nitidez, pero no introduce ningún efecto negativo, con lo cual yo aquí me salgo un poquito de la norma y lo dejaría en 10. Que queréis ser puristas de 100%, lo dejáis en 0. ¿Vale? Los dos, super resolución y reducción de ruido apagado, reducción de ruido MPG apagado, gradación suave bajo, ¿vale? Ayuda mucho a la imagen, sobre todo en los paneles WLED como este. Y el True Motion, yo lo dejaría en movimiento cinemático, que es una interpolación de movimiento muy mínima, no altera para nada la cadencia original del cine, y se ve súper bien sin ese traqueteo, ese parpadeo incluso que puede haber a veces en películas con los televisores OLED. Yo, como estamos configurando el modo Filmmaker, daría a inicio automático del modo Filmmaker, para que siempre se nos ponga este modo, y la vais a aplicar a todas las entradas. Así que nos queda configurado todas las entradas de la tele con el modo Filmmaker. En teoría, tenemos nuestro modo SNR configurado, y fijaos lo bien que se ve, todo cae donde debe caer, brilla un montón en las alas semi-escura como estoy aquí, así que no tenemos ningún problema, y no vamos a ir ahora a HDR. Bien, chicos, fijaos que me sale el cartel de HDR arriba a la derecha. Esto es porque he puesto esta demo que veis aquí, el eje OLED Daydreams 4K HDR 60 frames por segundo, el eje del canal LG Global. Si ponéis exactamente este vídeo, os saltará el HDR igual que a mí. Como veis, ya la tele brilla mucho más, los menús brillan más, se nota que estamos en HDR. Vamos a darle un poquito más adelante. Vamos a pausa, por ejemplo, por aquí. Y nos vamos otra vez igual. Ajustes. Por desgracia, tenemos que volver a revisar, para que no se nos haya activado lo del AI. Lo demás sí que se mantiene desactivado, pero esto a veces se activa solo, con lo cual sigue desactivado. Bien. Y dentro de imagen, lo mismo, configuración avanzada, brillo, y algunas cosas que cambian. Por ejemplo, el brillo del Pixel OLED tiene que estar siempre a 100. Hay gente que me dice, Javi, estoy en una habitación oscura, y me molesta el brillo. Por desgracia, tenéis que dejarlo en 100, porque si lo tocamos, no bajamos el brillo, igual que hacemos en contenido SDR, sino que lo que hacemos aquí, es capar el brillo del televisor, con lo cual, cuando tenga que mostrar los elementos muy brillantes, como esta nube que está detrás, que ahora lo tapa el menú, no va a poder hacerlo correctamente. ¿Vale? Siempre al 100. Es verdad que las demos puede molestar el brillo, porque las demos están hechas para centros comerciales. En películas no os va a molestar, no os preocupéis. Ajuste de contraste en 100. Aquí sí que tiene que estar en 100, al igual que el brillo, para que el televisor maneje todo el rango, tanto de brillo como de contraste, según el contenido. Con lo cual, estos dos controles siempre a 100. Esto en 50, igual que antes, la misma explicación. Esto apagado, y entramos en el mapa de tonos dinámico. Aquí, es difícil deciros un ajuste correcto, no existe una norma establecida sobre el mapeo tonal. Otros años, no se recomendaba, porque se salía mucho de la curva del HDR y toda la escena pillaba muchísimo más de lo que tocaba. Este año no lo hace, con lo cual solo comprime los detalles brillantes, y se nota bastante. Mi recomendación es que lo dejéis encendido. Funciona muy bien, siempre y cuando estéis en el modo filmmaker. Ojo, si cambias de modo, el mapa de tonos también cambia totalmente, con lo cual, solo encendido, si utilizáis el modo filmmaker, como estamos haciendo en esta guía. Optimizador de expresión. Esto es lo que hace, es como una variación del mapeo tonal. ¿Veis? En modo brillo es como sería otros años. Todo brilla más, con lo cual la imagen se lava. Detalle, se ve más oscuro de lo que debería, pero los detalles brillantes, se recupera un poquito más de detalle, como su propio nombre indica. Y apagado, es una cosa intermedia, que es lo correcto. ¿Vale? Así que tiene que estar apagando. brillo máximo en alto, igual que el contraste y el brillo, porque es de visuérteca utilizar todo el rango posible, como se explicaba antes. Esto no nos lo deja tocar, con lo cual no hay problema. Y no vamos a color, que aquí tampoco tenemos que tocar nada, igual que antes, profundidad 50, tinte en cero, esto automático, y esto y el balance, es para colaboración con zona, con lo cual aquí no lo vamos a utilizar. Y en claridad tenemos ajuste de nitidez en 10, igual que antes, igual que antes, apagado, apagado, bajo y movimiento cinemático. Todo exactamente igual. Aplicada a todas las entradas. Y chicos, tenemos nuestro modo HDR, 100% configurado, se ve perfecto, como veis, ni la escena brilla demasiado, ni está demasiado apagada, el detalle de los elementos brillantes es el correcto, la nitidez es espectacular, sin parecer artificial, está todo como tocaría, y como veis, una caliente imagen, bestial. Tenemos SDR, tenemos HDR, hay una variante del SDR, que sería para ver la TDT, o Movistar Plus, o lo que sea, que sea contenido SDR, que en este caso, os aconsejaría que uséis la configuración, que hemos hecho hace un segundo, en contenido SDR, con el vídeo de agupación de fondos, acordáis, pero con el brillo OLED más bajo, para evitar posibles quemados, si veis mucha TDT, jugarlo en torno a 50 o 60, por ejemplo. Nos queda, como digo, Dolby Vision, y para acabar los videojuegos, como veis, la configuración es bastante sencilla. Vamos con Dolby Vision. Se me olvidaba comentaros que YouTube no tiene Dolby Vision, por mucho que veáis un titular, Dolby Vision demo no sé qué, no tiene Dolby Vision. Esta tele es muy fácil de detectarlo, porque la tele misma nos salta un cartel cuando el contenido es Dolby Vision, con lo cual no tiene Dolby Vision. No intentéis configurar un modo de imagen, si no está en el rango correcto, porque no va a funcionar. Dolby Vision, ¿qué tiene? Tiene, tenéis Prime Video, tenéis Netflix, tenéis Apple TV, tenéis Disney Plus, por ejemplo, etc. En mi caso, vamos a utilizar, por ejemplo, Netflix. Y bueno, estamos en Netflix, se me olvidaba comentaros que tenéis que tener la suscripción más alta, dentro de Netflix, para que se active en el Dolby Vision, y podemos poner cualquier contenido que tenga aquí el cartelito de Dolby Vision. Como veis, Dolby Vision, pues cualquiera de esas la podemos poner. Yo voy a poner si encuentro la de The Witcher, y la pauso corriendo para que no me salte el copyright, porque YouTube está, como pongas tres segundos de un vídeo, y aparece que quieres emitir todo el capítulo entero. Así que bueno, aquí estamos en Dolby Vision, nos vamos a ir a nuestros ajustes. Como veis, por defecto, nos saca el modo Dolby Vision, cine en casa, y con la O, con el puntito este activado, que quiere decir que está activo lo de AI. Como estamos en cine en casa, lo primero que vamos a hacer es irnos a general, servicio AI, y como veis, está activado esto. Lo vamos a quitar, y si nos volvemos a la imagen, veis que ahora ya nos sale el círculo ese con el puntito. Ya podemos trabajar con él. Antes vamos a poner el modo Filmmaker también, que es el más correcto, porque el Dolby Vision cine en casa brilla más de lo que debería. Este año el modo Filmmaker, como veis en la review, funciona muy bien dentro del modo Dolby Vision, no está más oscuro de lo que debería, tampoco está más brillante lo que debería, está perfecto, con lo cual totalmente recomendable utilizar el modo Dolby Vision Filmmaker. Brillo, esto es exactamente igual que el OLED, esto es exactamente igual que el modo HDR, brillo en 100, ajuste en 100, negro en 50, esto ha apagado, esto ha apagado, brillo en alto. Como veis no tenemos la opción de mapeado de tonos, porque ya Dolby Vision lo incorpora nativamente escena a escena. Como veis todo quitado, dentro del color, lo mismo que en el HDR, no tenemos que tocar nada, y en claridad, como veis, viene todo perfecto, y como veis, el gradación suave ya por defecto viene apagado, que es correcto. Este año por fin lo han puesto así, porque este filtro, digamos que interfiere con la masterización que se hace en algunos contenidos de Dolby Vision, con lo cual dejarlo en apagado, porque en Dolby Vision nunca vais a ver banding de color, que es lo que arregla esta opción, con lo cual, como digo, apagado. Cine real encendido, y el True Motion, es verdad que el correcto es apagado, pero como digo, el movimiento cinemático es un 10, y el eje lo clavó cuando creó esa opción, con lo cual no tiene ningún problema en dejarlo en movimiento cinemático, ¿vale? Le vamos a aplicar todas las entradas, y tenemos nuestro modo Dolby Vision, 100% configurado y correcto. ¿Qué queréis? Un modo más espectacular, salís de la norma y tal, como veis, incluso en la propia escena se puede notar, levanta demasiado detalle en sombra de las zonas de aquí, etcétera, con lo cual, podéis utilizar el modo cine en casa, con los mismos ajustes que acabamos de hacer, pero yo os recomiendo que dejéis el Filmmaker, que este año funciona FETEN, y ya tenemos nuestro modo Filmmaker en Dolby Vision, totalmente configurado para el televisor, ¿vale? Vamos a irnos, que no salga el copyright, y ya tenemos todas las opciones, todas las formatos y modos de imagen que existen en la actualidad, 100% configurado, excepto los videojuegos, así que vamos a ello. Bueno, estamos en videojuegos, en este caso Play 5, vamos a poner un videojuego que no sea HDR, que son prácticamente ya la minoría, pero por ejemplo, el nuevo Wukong de Black Myth no tiene HDR todavía, con lo cual, pues por ejemplo, hay juegos que como veis, aún no salen con HDR activo, y saltará el modo SDR, que es el modo, digamos, que no es HDR ni Dolby Vision. No vamos a ir a ajustes, no vamos a ir a como siempre aquí, y tenemos que poner el modo optimizado para juego, ¿vale? Optimizador de juegos, perdón. Como veis, la imagen cambia drásticamente, se ve mucho más azul, mucho más nítida, se ve totalmente artificial. ¿Por qué? Primero, porque está activo el AI, por eso insisto tanto, en que siempre entréis aquí, y lo comprobéis, ¿vale? Lo quitamos, una cosa hecha. Nos volvemos al modo de imagen, configuración avanzada, y ahora sí, vamos a empezar con él. Brillo del Pixel OLED, yo para videojuegos, lo recomiendo ponerlo en 65, 60, si jugáis mucho lo podéis bajar, esto en 85, esto en 50, apagado, la gama técnicamente, debería ser una BT 1886, para que sea la más correcta, y ajustada, a la industria de los videojuegos también. Nos vamos dentro de color, profundidad de color, en 50, ¿vale? Rango automático, tinte en cero, y aquí nos vamos a balance de blancos, ¿vale? Porque como veis, la temperatura de color está en cero, tiene que estar en 50, en cálido 50, ¿vale? Fijaos la diferencia de tonalidad de color, de azul, a un color correcto, cálido 50, vale, esto ya es otra cosa. Nos vamos también ahora, a claridad, y evidentemente, al ser un videojuego, queremos el máximo input lag posible, con lo cual, todos los filtros apagados, que además no ayudan en nada, gradación suave, no añade input lag, y para los videojuegos es una opción tremenda, dejarlo en bajo, os va a ayudar muchísimo, y el True Motting, como veis, está apagado porque es un videojuego, ¿vale? Con eso tenemos nuestro modo juego configurado, le vamos a aplicar a todas las entradas, por si tenéis más consolas en los HDRIs, y ya tenemos los videojuegos SDR, 100% configurados, funciona perfecto, y evitaremos temas de posibles quemados con esta configuración. Nos vamos ahora a videojuegos HDR, y si alguien tiene videojuegos de volvívisión. Bueno, estamos en nuestro Demon's Souls, tan querido, como veis, salta el HDR, el Demon's Souls Remastered para PS5, estamos en HDR, porque nos lo ha indicado el ajuste de la tele, antes de configurar los videojuegos en HDR, os tenéis que pasar por nuestra guía definitiva de consolas para Smart TV, tenéis un vídeo aparte explicando solo eso, porque tenéis que configurar primero el asistente del HDR de la consola, para que la ajustemos a los nits, al brillo de nuestro panel, y eso sí que cambia cada uno, en cada uno de los modelos. Para saber el brillo de vuestra tele, siempre os recomendamos que os paséis por el comparador de ocupación, donde sale el valor de nits, o brillo de vuestro televisor. ¿Vale? Una vez tengamos la consola 100% configurada, nos habrá saltado el HDR, y nos tenemos que ir al modo de imagen, y nuevamente ponerlo en optimizado para juego. ¿Vale? Si entra, optimizar los de juegos. Listo. Una vez que tengamos esto puesto, lo mismo, nos vamos a general, nos vamos a servicio ahí, para ver que no está activo, que no lo está, y nos vamos otra vez a imagen. Configuración avanzada, brillo. Aquí, brillo 100, contraste 100, nivel de contraste negro 50, esto ha apagado, mapeo todo dinámico. Aquí sí que fijaos, como no hace lo mismo que en el modo filmmaker, os fijáis, la burrada de brillo que sube, ¿lo veis o no? Además aquí, tenemos que dejarlo en apagado, y tenemos que activar HG y G, no tenemos que activar el mapeo de tono dinámico, porque, como veréis en el vídeo que os he explicado antes, haremos que sea la consola la que mapee los elementos brillantes, ¿vale? Habitándolo configurado correctamente, por eso es tan importante que veáis el otro vídeo antes. Utilizador de expresión apagado, brillo máximo en alto. En color, nos tenemos que poner, otra vez profundidad en 50, y dentro del balance de blancos, temperatura de color en cálido 50, ¿vale? Nada de frío, que nos altera la imagen muchísimo. Y para acabar, claridad, tiene que estar todo apagado, como veis, todo apagado, excepto el filtro de la acción suave, que tiene que estar en bajo, y el tromotivo apagado, correcto. Ya tendríamos nuestro modo HDR juego, 100% configurado y listo. No os puedo enseñar el modo Dolby Vision Juego, porque no tengo consola que lo soporte, la Play 5 no soporta Dolby Vision, pero básicamente es exactamente igual que he puesto antes con The Witcher, ¿os acordáis? Pero en lugar de Dolby Vision Cine, tenéis que seleccionar Dolby Vision Juego. Con eso tendréis la configuración del Dolby Vision Juego 100% hecha, y no hay ningún rollo de configurar la consola ni nada, porque Dolby Vision ya tiene, de por sí, la información, digamos, en el propio videojuego. Así que con eso quedaría la tele 100% lista, como digo, SDR, SDR para TDT, HDR y Dolby Vision, tanto para cine como para videojuegos, con lo cual tenéis que configurar todos los modos posibles para el televisor, y como veis, siempre le he dado a aplicar todas las entradas. Ojo, que aunque le haya dado a aplicar todas las entradas, muchas veces, el 90% de las veces, no funciona bien, y si os vais al HDMI 2, y tenéis conectado, por ejemplo, un Apple TV, veréis como todos los ajustes han cambiado otra vez, tenéis que volver a cambiarlos, y ya así se quedarán guardados para esa entrada, ¿vale? Es un poco coñazo, pero tenéis que hacerlo la primera vez así. Y poco más chicos, como siempre, si os gusta lo que hacemos, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento, dale click a suscribiros, a ver si llegamos a esos 90.000 a final de año, y por supuesto, dale click a la campanita para no perder los próximos vídeos, que será ya la review de esta G4. Así que nada más, me despido de todos vosotros, y muchísimas gracias por vuestra visita.